¡Ey! ¡Despierta! Toma conciencia de ti mismo. Seguro que tienes muchas ideas. ¿Por qué no las pones en marcha? Empieza a llenar tu vida de experiencias. Ve sumando. Actúa. Y cuéntalo. Solo demostrando el valor que tienen tus ideas y llevándolas a la práctica se puede cambiar el relato. ¿Y si juntos conseguimos cambiar el mundo? Nunca sabes dónde están esas personas a las que les encanta lo que haces y que junto a ti están dispuestas a cambiarlo todo. Únete a Generación Gold. Vamos a colaborar juntos para hacernos más grandes. Tenemos mucho que decir. Tenemos todo por hacer.